¿Qué cabía? Ay, pues yo les tengo una tristeza, la verdad. Ruptura. Emiliano Salinas y Betancourt dejan de seguirse en Instagram. ¡No! Sí, parece que la amistad entre ambos empresarios no sobrevivió al escándalo sexual de Kit Ranier, de quien fueran concesionarios en México por más de 15 años. ¿Betancourt cómo se llama? Alejandro. ¿Su mejor amigo? Su mejor amigo. Más que socios, eran amigos. Verlos juntos en eventos sociales y empresariales era de lo más común, pero al parecer su aparente distanciamiento se sumó ya a la extensa lista de daños colaterales, ahora sí que colaterales, que dejó el escándalo protagonizado por el creador de NXIVM, Kit Ranier. Ajá. Y bueno, juntos hicieron varios negocios, pero ¿saben cómo descubrieron aquí el reportaje de que ya no se siguen en Instagram? Ajá. ¿Cómo? Bueno, y la dupla de mexicanos salió bien librada del escándalo sexual de su mentor, nunca fueron acusados ni llamados a declarar a pesar de tener altos puestos en NXIVM, Estados Unidos, sus años de amistad y sociedad parecen haber llegado a su fin. La cuenta oficial de Emiliano en Instagram es arroba Salinas Emiliano con casi veintitrés mil seguidores y solo doscientos cuatro seguidos. No sigue más Alejandro Betancur, arroba Alex Betancur, quien tampoco es su seguidor. Y ya. Se acabó la amistad. Qué barbaridad. Se acabó, se acabó. No, no, eran más que socios. Eran más que... Hermanos. No, eran más que amigos. Eran cómplices. Eran más que cómplices. Mira, según este... La página Frank Report de un periodista llamado Frank... Ay, mi Frank, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama Frank? Este, moro. No. No, no, no. Frank, ahora te digo, espérame. Es un apellido italiano, además. Frank Report. Frank Parlato. Parlato. Según Frank Parlato, que ha seguido este caso... Pues, digamos que... ¿Cómo lo planteo sin... No, no hay ninguna manera de plantearlo sin manchar a otras personas, que no sean ellos dos. Este... Pero bueno, no, no. Veinte años de amistad se fueron a la basura. Se tienen a FrankReport.com y ahí, ahí enterense. Frank, así Frank, Frank, como Frank Sinatra. Report, de reporte, FrankReport.com. Este... Y bueno, pues, ¿por qué se habrán peleado? Este... Bueno, pues... Pero él no es el que le está diciendo a Emiliano Salinas, o sea, así, pero... No. Pero, por matter of fact, güey, ¿no? No, porque este era también muy importante en el organigrama, era muy importante. No, él ya estaba adentro. Este amigo que está en la llamada, me imagino que es alguien que Salinas se estaba invitando o algo así. Ajá. Y que le decía, oye, no se te hace raro, pero no, Betancur estaba igual de metido que... Salinas eran los más importantes, los dos. El amigo le decía... Emi, date cuenta. Lo que pasa es que, mira, si digo lo que dice Frank Parlato, este... O sea, y yo simplemente digo, dice esto, este... La gente simple, ya se queda con... ya nada más se queda con esto, ya... Lo dan por hecho. Me entiendes. O sea, haz de cuenta que yo digo, este... Mejor que lean todo el reportaje y ya hay... Y entra en el contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Además, FrankReport.com, este... Sí, porque sí. Vaya, es como decir... Dicen que Checo Sao mató un güey en la secundaria. La gente ya. Ajá. Checo Sao mató un güey en la secundaria, ¿me entienden? Este... Este... ¿Eh? Es lo único que se les queda. Es lo único que se les queda. No digo, dice fulano de tal que... No. Este... En fin, entonces, no. Prefiero no decir nada, pero no me extraña que Emiliano Salinas y Alejandro Betancur... Las cortaron para siempre. No me extraña, no me... No me extraña nada, nada, nada. No me extraña nada de ti. Nada, nada, nada. Este... ¿Tenemos que ir a un corte?